Talentos de los nacidos el 1 de julio de 2023. Valor energético global de la vida 21 puntos. 3 puntos en la edad menor. 7 puntos en la edad adulta. 11 puntos para la vejez. La puntuación total de cada periodo es de 12 puntos. Edad energética máxima para varones, 1-14 años, 2-16 años, 3-13 años. Edad energética mínima para varones, 1-60 años, 2-93 años, 3-66 años. Edad energética máxima para mujeres, 1-2 años, 2-4 años, 3-3 años. Edad energética mínima para mujeres, 1-57 años, 2-54 años, 3-60 años. La vida cotidiana y el trabajo inestables tienen más talento.